Acércate Olvídate de él, vente conmigo Acércate Toma, toma No te voy a fallar Acércate bandida Hagamoslo escondida Se que tienes un nombre Y que a él le responde Acércate bandida Hagamoslo escondida Se que tienes un nombre Y que a él le responde Pero hoy aquí estoy yo Esperándote Esperándote Mientras que Mientras que Mientras que Aquí estoy yo Esperándote Mientras que Mientras que Mientras que Mientras que Dame toda chica que ese hombre te muestra Y que si sigue en esa conducta cualquier día te mata Tú en Ría siendo una de sus tantas casas No te atiende, no te llama y se comporta como un niño, aquí estoy yo esperándote mi amor, con los brazos abiertos. Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, despeándote, que estás bien, despeándote, que estás bien, bailándote, aquí estoy yo, despeándote, que estás bien, despeándote, que estás bien, bailándote. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte lo mucho que te quiero, quiero amarte y besarte, voy a demostrarte que en mi alma te llevo. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte lo mucho que te quiero, quiero amarte y besarte, voy a demostrarte que en mi alma te llevo. Bandida, hagámoslo escondida, sé que tienes un nombre y que a él le respondes, acércate bandida, hagámoslo escondida, sé que tienes un nombre y que a él le respondes, pero que aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, despeándote, que estás bien, despeándote, que estás bien, bailándote. Deseándote, 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 y él maltratándote, y él maltratándote, y él maltratándote, mami, no olvídate de él. Soy un milenio, gana a ti pa' motivarte, mami, no hay pa' nadie, solo pa' ti y pa' mí. Toma, dame, toma. Toma, dame, toma.